Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hacer una pequeña dinámica Y es que ya saben que hace un par de meses más o menos la selección sub-20 dirigida por Juan Cortés Tuvo que afrontar el premundial de la categoría Ahora bien hubo varios problemas no se pudo conformar la mejor selección por varios aspectos Entonces vamos a hacer hoy como sería la selección sub-20 Si hubiésemos enfrentado el premundial en septiembre o en octubre Como hubiese cambiado esa selección pues bueno aquí lo planteamos Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello Vamos a arrancar por los porteros Por cierto si quiero hacer la acotación de que en ese premundial fueron 21 convocados Así que vamos a mantener eso 21 convocados como máximo y algunos aspectos si que los voy a ir explicando Porteros aquí es donde realmente habría menos modificaciones porque Daniel Franco se mantendría El portero de los salvos de la alianza pero si que el cambio mayor sería el poner a Alexander Aguilar O convocar a Alexander Aguilar en vez de Hamilton Lemus Que en ese momento pues llegaba por parte de Comalapa si no mal recuerdo Pondría Alexander Aguilar que tiene procesos de selección menor Tanto del Salvador como de Estados Unidos Ya ha hecho entrenamientos con el primer equipo de DC United Actualmente sigue en la academia el guardameta de 17 años bastante joven Pero que yo por lo menos es de los que mejores prospectos veo de cara al futuro a corto y medio plazo He de ser sincero que hay algunos que por ejemplo soy un poco más utópico Que no tenían cuestión de pasaporte o que a lo mejor estaban decidiendo entre jugar con una u otra selección Pero yo los he agregado acá considerando que habría mejores resultados en dos meses Pudiendo convencer a ciertos jugadores o terminando sus aspectos de trámite Y he colocado a Nathan Gutiérrez del club deportivo FAS Que tanto él como su hermano Noah si no estoy equivocado Ahora están en la reserva del conjunto Santaneca Aunque Nathan también fue al premundial de la categoría Defensores Sinceramente cuando yo empecé a hacer este listado Actualizarlo pensé que iba a ser muy diferente el tema de los defensas Y no realmente no ha habido tantos cambios como yo pensaba He incluido a Carlos Díaz Quizás uno de los futbolistas más importantes que se quedó fuera Ya saben que no recibió el permiso de la academia del LA Galaxy Y bueno lastimosamente no pudo Bueno del LAFC estaba para ese momento Pero transfermarca que Carlos Díaz ha vuelto a la academia de Los Ángeles Galaxy En fin En todo caso el chico de 17 años ya había hecho su debut en MLS Next Pro para esta temporada Y creo que era uno de los perfiles importantes Había ido a muchos microciclos Llega a jugar si no me equivoco Los partidos amistosos contra Costa Rica previo a hacer el viaje a México Keanu Casamalguapa Ha cambiado de equipo Creo que esto también va a ser una actualización interesante Que varios chicos de la sub-20 han cambiado de equipo en un par de meses Keanu el ex futbolista de la academia del Cincinnati Ahora está en Europa Concretamente en la academia Hamsik El ex jugador de la selección de Eslovaquia En su categoría sub-19 jugando en dicho país Lateral izquierdo central Que en ese caso a la selección pues le permitía el poder acortar un poco la convocatoria de la defensa Y aportar más en otro lado ya que él tenía esa versatilidad Itzel Colocho Creo que este sería el gran cambio para la defensa Agregar al central zurdo del juvenil A del Real Club Deportivo Español Fichado recientemente Y que bueno ya ha hecho su debut oficial Con la categoría del conjunto catalán Uno de los mejores prospectos para el fútbol salvadoreño Y que incluso en las categorías inferiores de España Se habló muy bien de este futbolista Hombre, por algo es que ahora está en la cantera del español Que es bastante importante a nivel de todo el país ibérico Justin Carrillo del Cartaginés Yo lo mantendría al futbolista Por cierto volvió a jugar otro partido de máxima categoría Fue de copa en este año con el conjunto del Cartaginés Los Albiazules Donde está Cristian Martínez Que encima también sería un buen mentor Y que me imagino en algún momento han cruzado palabras Respecto a la selección nacional mayor A mí es un futbolista que me gusta bastante Diego Guardado Según lo que yo estaba buscando Actualmente no tiene equipo Le he terminado dejando Schalke 04 Aunque ya sabemos que es más una academia internacional Que tiene ciertos convenios con algunos clubes Pero bueno estuvo entrenando con el conjunto alemán Y otro que ha cambiado de equipo es David Montejo Quien también estuvo en el premundial de la categoría Solo que para ese momento era parte todavía del subcampeón de reserva platense Ahora ha pasado al club deportivo FAS Un FAS que está invicto en la categoría de reserva Y que está volando de la mano de Nelson Ancheta Centrocampistas Aquí igual tendríamos dos cambios Una adición Porque de hecho he recortado un delantero Con la intención de agregar un mediocampista más Gabriel Arnold El futbolista de la Academia LLA Galaxy Que ha jugado esta temporada su primera con el Ventura County Digamos ya un acercamiento al fútbol profesional Incluso he visto que bastantes referencias en Estados Unidos Tienen a la MLSNX Pro como ya la tercera división del fútbol estadounidense Pero bueno el tema con Gabriel Arnold Es que ya casi juega 20 partidos Ha sobrepasado los mil minutos Tiene varias producciones a gol siendo un pivote defensivo A mí me ha gustado mucho la irrupción de Gabriel Arnold en la MLSNX Pro Estuvo dentro de algunos microciclos de trabajo de la selección Para mí es una de las ediciones que más le sumaría Si el premundial hubiese sido en este momento Porque encima viene con más partidos Mejor rodaje Su equipo está clasificado a playoffs O sea realmente creo que el crecimiento de Gabriel Arnold En esta irrupción en MLSNX Pro ha sido muy positiva Brian Amaya De los que más ha crecido en Cacahuatique Y teniendo en cuenta que Cuando se juega el premundial Él no había debutado en primera división todavía Esto es muy reciente Lo ha hecho muy bien en el conjunto cafetalero Es titular indiscutible Y yo creo que si no hubiese regla de juvenil Igualmente fuese titular Para el equipo de Daniel Corti Creo que eso es lo que mejor habla del futbolista Que tiene dos asistencias en la primera vuelta De la apertura 2024 Walter Menjibar Uno de los capitanes de la selección sub-20 Para ese momento todavía estaba jugando en tercera división En Comalapa Ahora ha fichado por once deportivo Ya debutó oficialmente con el equipo Ha jugado varios partidos Su partido en San Miguel es interesante Me recuerda los mejores momentos en la selección sub-20 Y es capital para la selección Así que yo lo hubiese mantenido Christopher Guardado Que ahora está en alianza Dado ese paso también en su carrera Que al final es subir un escaloncito Aunque Metapan sea líder de la apertura Pero a él también le pone otro aspecto de exigencia Ha sido el juvenil titular Para Jorge El Zarco Rodríguez Creo que él individualmente está aportando Le hace falta quizás Compenetrarse un poquito mejor con el colectivo Pero a la larga creo que Christopher Va a sumar en el conjunto albo Esta es la segunda gran adición Para los mediocampistas Gabriel Richvique El futbolista salvadoreño brasileño Que ya sabemos que nació en El Salvador Tiene 19 años Nacido en 2005 Así que daría para poder participar Con esta categoría perfectamente Ahora mismo ha fichado por el Palmeiras sub-20 Ya debutó en la cuarta división de Brasil Con el Azuris Donde tuvo un buen rendimiento Y ahora está en la academia O en las categorías inferiores del Verdao En varias entrevistas se le ha consultado Si él jugaría por El Salvador Y ha dicho que sí Que lo haría encantado Por lo que me parece también Un aspecto a tener en cuenta Un mediocampista mixto Que le podría sumar otro O que en ese momento le pudo haber sumado Pues otro perfil Al equipo de Juan Cortés Ya digo que esto también es reciente En ese momento Como estaba menos en el radar Y estaba en cuarta división de Brasil Probablemente no hubiese tenido una entrada A la selección sub-20 Pero ahora que da este paso Interesante en su carrera Pues me parece que sí Podría estar como una opción Por lo menos Para la selección nacional Aquí es donde más me ha costado En los mediocampistas Porque he dejado muchos fuera O sea por ejemplo Johan Ortiz se me ha quedado fuera Marcos Casillas se me ha quedado fuera Varios perfiles muy interesantes Y cerramos con Steven Guerra El capitán de la selección sub-20 Que está ya en esta segunda parte De la primera vuelta Ha tenido más continuidad con Metapan Ha marcado cuatro goles En la primera vuelta de la apertura Lo cual no está mal Incluyendo un doblete En el derbi de Santa Ana Contra Club Deportivo FAS Incluso creo que está siendo La gran duda De Héctor Omar Mejía Junto a Juan Carlos Sargueta Por su buen nivel Si abrir espacio A estos dos futbolistas O tenerlos como rotativos constantes Los últimos partidos Guerra ha sido titular Y esto es muy importante No solo en lo individual para él Sino pensando en la selección Porque aunque esta solo sea una dinámica Recordemos que van a ser Nombres muy similares Los que van a estar compitiendo En el futuro Por un boleto A Los Ángeles 2028 A los Juegos Olímpicos En los extremos Realmente solo he hecho un cambio Pero es un cambio Que en este momento Evidentemente Se hubiese tenido que hacer Y es la inclusión De Ricardo Villatoro Algo que quiero puntualizar Es que el futbolista De Club Deportivo Águila Para ese momento Del premundial Y esto lo aclaró Juan Cortés Ya había ido a microciclos Y lo habíamos visto Pero El chico lastimosamente Estuvo lesionado Y eso lo sacó De la terna final Si no No digo que hubiese ido Porque ese momento De Ricardo No era como este momento Obviamente ahora que está jugando En primera división Y está siendo Pieza capital Para Daniel Messina Es diferente Pero Para ese momento Estaba en reserva Se había lesionado Así que Lastimosamente No pudo estar En un What if De haber estado bien Quien sabe Hoy día Ha explotado Y creo que eso Hay que Hay que agradecérselo Al bueno de Ricardo Villatoro 18 anitos Para el extremo De Club Deportivo Águila Que ha sido titular Indiscutible En esa plaza de juvenil Para el conjunto Migueleño Dos goles Y una asistencia En la primera vuelta De la apertura Franklin Martínez Es verdad que a Franklin Ha bajado un poquito Respecto a lo que le vimos En el clausura Pero me parece más Un tema colectivo Que individual Él desde lo que puede Y creo que los extremos Son los que Están teniendo más complicación En este equipo Pues está tratando De aportar a mí Es un perfil que me gusta Bastante El de Franklin Martínez Insistente al momento De encarar Nelson Díaz de Brasilia Esta ha sido la mayor duda Que he tenido Porque claro Nelson es de los pocos Que no ha podido dar Un paso tan claro En su carrera Porque si subió de división Para este torneo Apertura Pero yo pensé incluso Que algún equipo De primera división Lo iba a fichar Para tenerlo Cumpliendo la regla Del juvenil Porque realmente Desde el apartado físico Es que me parece Un buen portento Pero creo que su oportunidad Llegará eventualmente Y no lo he querido sacar Porque en todo el proceso De la sub-20 Por lo menos Lo que hemos visto En este 2024 Es que ha sido una pieza Muy importante Imprescindible Para Juan Cortés Y Francis Castillo De el Cádiz juvenil Ah, he visto en Transfermark Que Francis ha cambiado De equipo Pero no lo quiero Confirmar todavía Porque no he logrado Encontrar una noticia Oficial al respecto Así que nos quedamos Con que siguen El Cádiz juvenil Ah, de momento Francis Castillo Que he quitado Un delantero Pero como Francis También puede jugar De nueve Por eso es que ahí Me he atrevido A recortar un poquito Y ya daré la explicación Delanteros No cambia absolutamente nada Los dos que están Estuvieron en el premundial Michael Rodríguez De Guanacasteca Del fútbol costarricense Que ya hizo su debut En la primera división El año pasado Con el equipo De Guanacasteca Y Christopher Argueta Que recientemente Esto lo informó Legionarios SLV Fichó Por la Academia Internacional Donde De hecho Es la misma Por la que Diego Guardado Pudo Entrenar Con el Salque 0 4 También Francis Castillo Y tiene convenio Con el Cádiz Así que ahora mismo Está jugando Con una división Del Cádiz Pero según entiendo yo Dentro de los Estados Unidos Siempre Ya incluso Marcó Algunos goles El bueno de Christopher Argueta Del que tenemos Un recuerdo Bastante bueno Tanto en la fase Previa de Antigua y Barbuda Como en el premundial Que lastimosamente Solo pudo estar Para un encuentro Estos serían Los 21 convocados Pero he puesto Algunos reservas De futbolistas Que estuvieron En la terna Que fueron Al premundial O que Fueron de las últimas Discusiones De si iban O no iban Por si alguno Se llegara a lesionar Néstor Somoza Central de 11 Deportivo Marcos Casillas Que ya no está En Rayo Vallecano Sino en el CP Parla Escuela Fair Play Esto lo ha confirmado También La cuenta de Twitter De Legionarios CLV Brian Vásquez De la Academia Del Cincinnati Raúl Ávalos Que era uno De los perfiles Que a mi más Me gusta Como extremo Del North Carolina Jouth Mismo equipo Donde estaba Nelson Blanco antes Solo que Obviamente En sus divisiones De Academia Juvenil Y Wilbert Díaz Que oficialmente Sigue siendo De 11 Deportivo Aunque no ha llegado A ser su debut Oficial En el equipo Y ya sabemos Que bueno Tiene O si tiene Una prueba En Europa Que se la ha Conseguido FESA Ojalá que se pueda Quedar por allá Y sino que aprenda Lo máximo posible Para luego Poder jugar Con 11 Deportivo En primera División Esta sería La actualización De la convocatoria De la azulita Si el premundial Hubiese sido Hoy Creo que si hay Varios cambios En esencia Es una gran base De lo que Juan Cortés Tenía Pero Si habría Por lo menos Unos 5 o 6 Cambios De nombres Interesantes Que habría que Ayudarles Con tema de papeles En algunos Y a otros Simple y sencillamente Habría que Adicionarlos ¿Qué piensan De esta convocatoria? Colóquenlo por acá abajo En los comentarios Si les ha gustado Y si es así Darle like Y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Volvemos con más contenido Un saludito para todos Júense mucho Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!